Este programa es familiar, para todas las edades. No contiene escenas de sexo ni violencia. Debe ser visto en compañía de adultos. Caracol nos mueve la vida. Bienvenidos a Sábado Felices. ¿Cómo están? ¡Bien! ¡Bane! Feliz mes de febrero, feliz día. Ya estamos a 10. Esto parece que de verdad... Buenas noches. Se nos acabó el año, ¿no? Se acabó. ¿Cómo estás? Ya, el año va volando muy bien. Feliz de estar aquí acompañándolos. Buenas noches a todos allá en su casita en esta noche fría. Espero que estén ya todos ahí juntos y esperando el mejor programa que tiene la familia colombiana. Mire, nosotros estamos en esta etapa, en esta temporada, donde ustedes dirán, ¡ay! ¿Y dónde están los cuentachistes? Estamos en proceso de invitar también a que ustedes se registren en la página que Bane les va a recordar que es... Cuentachistes.com.co Pero hoy, Gato, tenemos una sorpresa, una súper sorpresa, bastante especial. Y es que viene invitado esta noche nuestro gran ganador. Estuvo, ¿te acuerdas? Hace dos meses. En esa gran final que vimos en diciembre. Por 145 millones de pesos. Sí, señor. Él viene hoy, esta noche, a pararse aquí, a recordarnos todo tu talento y a demostrarnos por qué fue el ganador del año pasado. Entonces, vamos. Muy bien. Muy bien. Y vamos a recordarle al planeta entero que aquí está comenzando este programa lleno de humor y alegría y que se llama... ¡Sanquit! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Gracias! Nada más rico, voy a amable, muchas gracias. Miren, nada más rico el famoso Hotel Mamá. Que levante la mano al que le gusta el Hotel Mamá, por favor. ¿Ah? Ay, no, pues... Sí o no, Bani, el Hotel Mamá es lo mejor. Es el mejor, Gato. Y yo sé que me estás hablando de eso precisamente porque hoy viene acá nuestro superhéroe, el superhéroe de Sabas Felices. Yo creo que todos tenemos un superhéroe por dentro. Sí. ¿Cuál es tu superpoder? No, yo el poder no tengo. ¿Tú tienes alguno? Pues, obvio, Gato, yo soy mamá. O sea, todas las mamás tenemos un superpoder y si no digan lo contrario. Ahí sí me dejaste callado. O sea, yo soy mamá. Ahí sí me dejaste callado. Y si no, pregúntale a él que viene precisamente a hablar del Hotel Mamá y de lo maravillosa que son las mamás con todos los ojos. Él viene directamente desde Genesano Boyacá. Aquí está Boyacobán. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Uy, muy afortunados los hijos de Vanessa. Yo no dejo la pucheca ni por la madre, ¿verdad? No, porque si hay algo bonito es vivir con la mamá, ¿cierto? Y cuando empieza la mamá a sacarlo uno de la casa, a mí me dijo, papito, tiene que ir de la casa, usted ya está grande. Y le digo, mamá, yo todavía soy un bebecito. Yo no creo que me pueda vender solo en el mundo. Soy un niño. Digo, papito, ya tiene 36 años, mira. Porque es que el Hotel Mamá es bacano, ¿cierto? Y la mamá lo consiente, más la colombiana es que es consentidora. Y una vez se revela, uno no valora las cosas a tiempo. Y yo sonpeo a la mamá, pues la mañana a mí me despertó mi mamá y me dijo, con eso no me veo mucho, con nido. Y a mí, ¿qué va a mí? Trátame como un hombre. Yo todavía busqué trabajo. Y le digo, yo soy uno bebé bonito. Uno no debería salir de la casa de la mamá, si quiere que la mamá que vaya de la casa de uno, pero... Si no es cierto, mano, los únicos que se ponen felices con que uno viva solo son los que venden arroz chino, mano. Porque uno pide arroz chino, mano, guíalo bien que uno... Tío mío, el arroz chino es la única parte donde el perro y el gato se llevan bien, mano, ¿no ha visto? Y uno pide arroz chino y uno, mano, se salía a vivir, mano, y a lo bien uno solo comía atún. Si ve, ahora que tiene mercurio, uy, a yo ya me olía el mercurio, mano, de tanto tragar atún. Y uno llega, ¿cierto? Uno no come. Lo único que tiene uno de soltero es fue ahí un televisor bueno. Y uno llega a la mamá a visitarlo y la mamá le huele, velo a uno en la mala, ¿cierto? Porque uno siempre tiene un montón de ropa, mano. Yo pensaba que la ropa se bañaba sola, la madre. No, pide a uno diciendo que la mamá aparece toda la ropa mágicamente. Y a mí uno llega a la mamá y dice, ¿cuál montón de los dos es el de la limpia y el de la sucia? Y yo tampoco sé, mamá, yo... ¿Y cómo sabe? ¿Cómo sabe? Va a ponersele. Y yo huelo, yo... No, esto es que uno huele, uno coge... Si está sucia, mano, ¿verdad? No, esos calzoncillos aguantan otra ponida. Ay, no, uno... Y uno que la mamá, como decía, necesita... La mamá colombiana tiene superpoderes, hermano. Se ha pillado que a uno... Eso que los duendes es la mamá y uno que le esconde las cosas a la madre. Se ha pillado que a uno dice, mamá, es que no encuentro el cuaderno de matemáticas. Ya miró en la mesita anoche. Vea, usted va a ir, puede mirar 20 veces. Apenas abre la mesita anoche. Ahí está el cuaderno, mano. Se ha pillado que a uno... Mamá, es que no encuentro las llaves que... Ya miró en la mesita anoche. Así fue, sabe, y llegó mi hermana, mamá, perdí mi inocencia. Digo, ya miró en la mesita anoche. No, ¿verdad? Y uno, la mamá, va a virarle la casa, mano. Y uno no tiene sino cama y televisor, hermano. No, ¿verdad? Abre esa nevera, mano. Y no, eso parece el Congreso. Eso solo mantiene todo el tiempo. Y uno, no, y la mamá llora. No, yo le voy a hacer un mercadito, papi. Y uno, no, mamá, yo ya estoy grande. Deme la plata y yo lo hago. ¿Cierto? No, y uno, mano, uno, de verdad, es que es duro vivir. Si la mamá llega y envía a la mamá con el dedo a mirar si hay polvo, se ha pillado y empieza a pasar por todo. No. Vea esta sala de esta casa, mero polvo. Para el baño, vea este baño de la casa, mero polvo. Y no vaya a entrar a la pieza, que allá sí que hay... Porque uno vive solo, pero no se ama la vida también. No, y las mamás hacen las que sufren cuando uno se va, ¿cierto? El papá y uno sí toda la vida quiere que uno se vaya a la casa, ¿no? Los papás, mi hijo, usted ya está grande, ya se graduó. Y papá, es el kinder, hermano, espérese. Y los papás siempre quieren montar un taller, algo. En la pieza hay uno. Y hablan con la mamá. Vaya ya, chino, 30 años viviendo con nosotros. 30 años nosotros sin... Y la mamá entra y ella también quiere que se vaya uno, pero se hace la disimulada, entran llorando, papito. Y hablamos con su papá. Él quería cobrarle a riendo y darle la pieza, pero yo no soy capaz de cobrarle a usted, papito, mejor que vaya. Yo me empujero y como usted, yo me digo, esto es lo más doloroso que yo he vivido. Yo nunca quise que usted se fuera de la casa. Y yo, no, mamá, yo no me quiero ir nomás ya, papito. Es por su bien, mi amor, usted tiene que madurar. Y yo, mamá, dígame si puedo hacer algo por usted. Y yo, sí, vaya, pégame este letrerito de si arrienda habitación. Gracias, mi vernero. Perdón, vecino, no me gusta darle por la cabeza a los clientes. Perdón. Si eso fuera cierto, no vendía tan caras las cosas. Venga, mijo, para... Oiga. ¡Qué bubina! Vecina, qué gusto de verla. Ay, gustoso. ¿Cómo ha estado? ¿Viene a pagarme lo que me debe? No. Y no debería cobrarme. ¿Y yo por qué? ¿Qué pasó? ¿Cómo? Porque por culpa de sus productos me van a echar del colegio. No exageres, no exageres. Yo no estoy exagerando, ¿cierto que no, mami? No, señor. Es que pinté a la prevenzora cuando estaba durmiendo. Sí. ¿Eh? Mira. Y eso no sale con nada. Miren, 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 miren. Vean esto. A continuación, al parecer al teniente y al cabo Micolta le salió... Ay, no, esto está buenísimo. Uno de mayor rango. Aquí están los siameses. Buenas noches. ¿Dónde está el soldado? ¡Soldado Micolta! Hola, Agonías. ¿Qué está haciendo? No, hombre, mire que ya estamos al aire. Hola, Agonías. ¿Qué está haciendo con eso? Haciéndole caso al director. ¿Qué le dijo? Me dijo que le metiera chispas a esto. ¿Qué va a dar con la chancita? No, mi tético. Firme, saque el pecho. ¿Qué novedad tiene el día de hoy? Mi tete, ¿cómo le parece que estoy trabajando con tecnología de punta? Ah, me parece muy bien vendiendo tablets, computadores y toda esa vaina. No, estoy vendiendo agujas en el pelotón. ¿Para qué cosa no es que se hace? Se embobó. No, mi tete. Firme, cuadros. No, pero... ¿Vete los cuadros, le dije? Como ordena, mi tete. Señor, le dije cuadros, ¿o qué es? Un picasso. Empezar con la vaina. Pongo a voltear otra vez. Ay, mi tete. ¿En serio? ¿Qué novedad está ahí? Mi tete, ¿cómo le parece? Para informarle la última novedad. ¿Qué pasó? Que al batallón llegó un nuevo coronel, mi tete. Ay, no me no. Llegó un nuevo coronel. Ese coronel sí es buena gente. Ese sí gasta y todo eso. Ah, igual. Siempre mandan al batallón coroneles que no hacen nada, que son perezosos. Son mala gente. Eso no sirve. ¿De quién está hablando? Ay, mi coronel. Dios de mí, que es de mí, de mi corta, que es perezoso, que es mala gente. Háganle el petejo. No. Firme. Saque el pecho. Arr. Veinte lobos. No, aquí es mi coronel, ¿no? Treinta lobos. Se nota del Tolima, ¿cierto? Se nota. Ay, mi coronel, usted no me va a creer. Yo soy hincha acérrimo del Tolimita del alma. ¿Del Tolima? Sí, Tolimita. ¿Tolimita? 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 Sí, 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 sí. Silencio. Teniente, ¿usted es de qué equipo es hincha? También del Tolima. No, mentira. Sí, yo soy del Tolima. No, no, no. No, ese es americano, vea. Él es americano, sí. Se lo juro que yo soy del Tolima, mi coronel. Es hincha del América. Tranquilo. Si usted es hincha del Tolima, ¿cómo se llama el arquero del Deportes Tolima? Es el actual de ahora. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿El arquero? A ver, lo vi. El que tapa, el que se hace en el arco. No, no, mi coronel no sé. Sí, pilla, mi coronel no sabía. Ya, silencio. Escuche, aprenda. Soldado, dígale cómo se llama el arquero del Deportes Tolima. ¿El arquero cómo se llama? ¿El arquero? Es tan bonito ese unito. Ya, silencio. Firmen los dos. Saquen pecho. Arr. 20 chinches. No, pero mi coronel. 30. 50. Mi coronel, pero es que es culpa de él. Ya, lo vi. Como ordene de mi coronel. Un, dos, tres. ¡Ay, hombre! ¡Con mucho gusto! Bueno, 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 ¿y eso qué es? Los chinches vallenatos. Bueno, ya. Bueno, hablemos de otra cosa. ¿Esto es mi coronel? ¿Quién toca a la Diana en el batallón? Informarle mi coronel que la Diana la toca en la mañana. El soldado Ordóñez. Sí, porque las otras viejas la toca mi teniente a todas formas. Ya, ya, mucha recochita, ya. Silencio. Sí, mi coronel. Cuénteme una cosa. ¿Cómo era el coronel antiguo el que vine yo a reemplazar? Oh, mi coronel, para informarle que lo sacaron porque se comportaba muy mal. Salió con chismes. ¿Verdad? Sí. Y tuvo problemas de faldas. Ah, salió enamoradito, como todos. No, se le ponía la falda a la mujer y venía a trabajar. Así es, era más chistoso. No se vaya a poner a hacer eso porque usted paticeco, mi coronel. Silencio. Sí, mi coronel. Es mi general. Es su general. ¿Qué ordena mi general? ¿Lavar los baños y las pesebreras, mi general? ¿Ordena mi general? Sí, mi general. No, eso ya se sabe que siempre ponen al más pendejo. Sí, claro. Siempre al más pendejo. A lavar los baños. Teniente. ¿Ordena mi coronel? A lavar los baños y las pesebreras. A lavar los baños. Mi coronel, pero, claro, como ordene mi coronel, siempre mandan al más pendejo. Sí, siempre mandan al más pendejo. Soldado, mi corta. Firme, saque el pecho. A lavar los baños y las pesebreras. A lavar los baños. Pero si pillan a mi teniente, siempre ponen al más pendejo, mi coronel. ¿Qué le pasó? Ah, que ya voy a lavar así, mi coronel. ¿Qué le pasa a usted? ¿Qué le pasa a usted también? ¿Qué le pasa a usted también? ¿Qué le pasa a usted? A lavar los baños. Bueno, atención. Atención, niñas, niños, señoras y señoritas. Los conchudos, prepárense, porque yo sé que aquí hay más de uno. Ahorita preguntaba fuera del aire y levantaron la mano dos conchudos. Ya los tenemos ubicados. No, gato, qué pereza. Gente conchuda. O sea, de verdad que los conchudos son una ladilla. No es justo. Uy, ladilla. Para hablarnos de los conchudos, llega de tu hermosa tierra de Medellín. ¡Foforito! ¡Foforito! Buenas. 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 Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hoy vengo a hablarles de los conchudos. ¿Cuál es la parte donde uno más fácil se da cuenta que son conchudos? Los baby chauas. Sí, yo me pregunto si a uno lo invitan para que lleve un regalo para un niño que va a nacer, porque también no lo invitaron a que uno estuviera cuando lo iban a hacer, ¿cierto? Eso a uno no. Y después viene el bautizo. Y ahí vienen a hacer la lista de regalos. A mí me tocó. Horrible. Yo fui a un bautizo, un amigo que me invitó, me metió a la lista de regalos, yo me fijé que me había tocado y lo llamé. Y le dije, no jodas, ¿cómo me metes a mí esa lista de regalos en ese regalo, hermano? Y me dijo, no, normal. A Jorge le tocaron los teteros, a Fabián le tocó la bañera y a Federico los pañales. Y le dije, sí, pero es que a mí me tocaron los dos primeros semestres de universidad. No, no jodas. Es que entre más lo conocen a uno, más conchudos se vuelven. ¿Sí o no? Vea, yo gracias a un amigo conocí la diferencia entre conchudo y descarado. Conchudo porque él se fue a vivir con mi señora. Y descarado porque a los 15 días me la devolvió. No, eso no se puede. Nunca, nunca, nunca le crean a un amigo cuando le diga, ay, ¿será que me puedo ir para tu casa ocho diitas, ocho diitas? Nunca. Esa visita se vuelve más larga que una procesión con la abuelita. Eso es una cosa horrible. Vea, mejor dicho, uno no puede admitir a nadie en la casa. Yo admití a un amigo en la casa. ¿Cómo será de conchudo que a los cuatro días a mí era el que me tocaba preguntar cuál era la clave del Wi-Fi? No, 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 eso no se puede. Es más, una vez yo tuve que salir de afán y le dije, Jorge, necesito un favor. A mi señora se le quedaron las llaves. Necesito que te quedes ahí para que le abras la puerta. A la hora me llama al celular y, aló, ¿qué ojo, Jorge? Me dijo, Fosforito, están tocando la puerta con un domicilio de una pizza. Y yo, bueno, abra y cómasela. A la hora, Fosforito, están tocando la puerta con un domicilio de una caja de arrochino. Y yo, bueno, abra y cómasela. Al rato, Fosforito, está tocando su señora. Y dije, no, no, no vaya a abrir ni por el berraco, no abra, no abra. Y ni hablar de las mamás. No hay negocio peor que uno prestarle plata a la mamá, ¿o no? ¿Sí o no? Ah, esa plata no vuelve. Vuelve más fácil James a jugar al envigado. No vuelve, no vuelve. Vea, uno le dice, mamá, ¿cuándo me va a pagar el millón de pesos que le presté? ¿Y qué hace la mamá? Eh, Ave María, es el colmo. Yo a usted le di la vida y nunca le he cobrado un peso. Con esa respuesta queda uno más aburrido que un malabarista de semáforo el día sin carro. Eso es una cosa horrible. ¿Sí o no? Ve, y hablando de carros, los que cobran las multas también son conchudos. Conchudísimos. A mí me llamaron del tránsito la semana pasada. Señor Londoño, dígame, usted tiene una multa porque su carro no tiene SOAT y le falta revisión técnico-mecánica. Y yo, eso es imposible. Me dijeron, ¿por qué? Yo, porque tengo eso, un carro de perros. Un carro de perros. Yo no tengo otro carro distinto. Y hay otros que tienen carro y se vuelven conchudos. De hecho, yo me voy ahí porque tengo el carro prestado y un amigo que me lo dio hace 15 días a ver si me lo vuelve a prestar mañana tanqueado. Permiso, gracias. ¡Helado, paleta! ¡Helado, paleta! ¡Helado, paleta! ¡Helado, paleta! ¿Por qué tiene frío? Los pies los tengo helados. ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Helado! ¡Qué amor, qué mentizó! ¡Pero que se le calienten los pies! Yo también tengo paletas de agua a 20.000 y de leche a 1.000. ¿Cómo así, loco? ¿Y luego las de leche no son más caras que las otras de agua? Sí. Pues eso pensaba yo, pero con lo que cobran en esos recibos del agua, me tocó subirle. ¡Uy, eso está muy caro! Mejor copiemos en otro lado, ahí es un robo. Y ahora recibimos a un hombre que está revolucionando la música. Esto viene siendo reggaetroa, ¿sí? Al estilo colombiano. Viene a decirnos cómo el trabajo dignifica este rasta. ¿Cuándo? Bendito amor, padre. ¿Una huya a los que les gusta el reggae? ¿Una huya a los que les gusta el vallenazo? ¿Una huya a los que les gusta el porro? Bendito amor, padre. Estamos felices de estar aquí en Sábado. ¡Happies! Les presento a mis músicos. Fonsi, un hombre que no le teme a la muerte. Por eso anda con el cajón para todas partes. José, ¿quién fuera piojo para vivir en esa finca? Y hemos viajado por toda Colombia, padre, cantando nuestra música. Estos días estuvimos en San Andrés. Linda San Andrés. Estuve ahí asoleándome en las cuevas de Morgan. Asoleándome en las cuevas de Morgan. Divinas esas cuevas. Y estuve también en el hoyo soplador. Yo no sé quién soplaba más. Si el hoyo soplador o la brisa de San Andrés. Obvio sí. Obvio sí. Hay que trabajar porque el trabajo dignifica, padre. Hay que trabajar. En este mundo solo hay dos personas a las que les pagan por dormir. A los catadores de colchones y a los congresistas. Pero ustedes tienen que trabajar. ¿Cómo reconocer a un hombre que se la pasa en la calle trabajando? Porque tiene callos en la mano. ¿Cómo reconocer a un muchacho que no sale nunca de su habitación? Porque también tiene callos en la mano. Obvio sí. Obvio sí. Pero hay que trabajar, padre. El trabajo dignifica. Me fui para un café de internet a buscar trabajo en esas páginas de empleo. Y me senté frente a un computador. Y cuando la pregunta decía, ¿qué quisiera hacer? Se trabó el computador. Entonces me pasé a otro computador. ¿Qué quisiera hacer? Se trabó el computador. Entonces me pasé a otro computador. ¿Qué quisiera hacer? Y se trabó el computador. ¿Qué quisiera hacer? Pues computador. ¡Ah, no! Qué bonito. Las de rojo y las de verde. Me gusta el rojo. Pero me gusta más la verde. ¿No entendieron? Perfecto. La próxima semana lo explicamos en el Defensor del TN. De verdad que hay que trabajar. Hay que trabajar fuerte. Y el que trabaja se puede gastar la plata en lo que quiera, padre. En lo que quiera. Por eso cuando yo me gano mi plata, esta noche no me esperen en la casa. ¿Qué dirá un indigente cuando está contento? Un gamín de la calle. Esta noche no me esperen en el puente. La mujer que trabaja tiene derecho a hacer con su plata lo que quiera. A mí lo único que no me gusta, padre, es que hay mujeres que se operan el pecho y después se lo tapan. Entonces, ¿pa' qué se opera, madre? Eso es pa' mostrarlo. Como cuando usted compra un carro. Eso es pa' exhibirlo. Por eso compuse esta canción que se llama La mujer que se opera el pecho tiene derecho a mostrarlo con orgullo. Y dice así. Con las palmitas suena bonito. La mujer que trabaja tiene derecho a mostrarlo con orgullo. La mujer que trabaja tiene derecho a mostrarlo con orgullo. Es así, alto y grandotote. Y cuando se quita la camisa, ese gordote, yo le digo que se note, que se note, que se note. Que se note, que se note, que se note, que se note. Ya para terminar, si vienen a Colombia nuestros turistas, prueben nuestras sopas. Nosotros a la sopa les echamos tubérculos. En esas sopas tienen yuca. No, ya pueden dejar de aplaudir, madre. Tranquilos, tranquilos. Siete días después. Bravo. Tan bonitos, tan obedientes. ¿Les pagan por aplausos? Qué lindo eso, de verdad que sí. Muchas gracias. Acá les echamos tubérculos a las sopas. Yuca, ñamia, racacha. Así que este mensaje es para los turistas. Dice, ven a Colombia. Si quieres tubérculos. Y pide una sopa. Si quieres tubérculos. Y trae unas gafas. Si quieres tubérculos. Y vete a la playa. Si quieres tubérculos. Y pide tubérculos pequeñitos. Si quieres tubérculos. Y pide tubérculos grandototes. Si quieres tubérculos... Bendito amor, chao, los quiero. Chao, porquería. Buenas, 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 buenas. Mis señoras, mis damiselas, alégrense. Llegó esta maravilla. Este le fue mujer. El Pablo Andreu Betancourt de la televisión. Nada menos que Rucho rendería. Hombre, se nos casa Pablo Andrea. Felicitaciones. Le regalaron un vestido de papel higiénico. Buenas, buenas. Ese vestido lo venderían muy bien. Corañón de los vecinos. Buenas, buenas. Hablando de todo. Vean esta foto. Esta hermosura. Bogotá, inundada de basuras. Ya llevamos una semana. Ahora la gente dice, ¿dónde nos encontramos? En el basurero en las 53. Esa basura está inundada prácticamente por tanta publicidad política. Ahí debería estar toda la chanchara que hablan los políticos. Buenas, buenas. Que hay una familia tan pobre, pero tan pobre. Que el niño le dijo, mamá, mamá, llegó el carro y la basura. Dígale que deje dos bolsas. Ese nuevo, ese nuevo. Buenas, buenas. Oígame, y hablando de todo. Viste que acaban de lanzar otro cohete, otra nave espacial. El cohete más potente. Lo acaban de lanzar a Marte. A Marte. Hombre, qué buena noticia. Si ese cohete hubiera salido de Colombia, ¿qué le hubiéramos metido? Un par de camarógrafos a ver cómo se ve la Tierra desde allá de Marte. Y que se reproduzcan allá en Marte, bien lejos. ¿Qué mal le hubiéramos metido? Y hubiéramos metido las propuestas de tantos candidatos. Y le hubiéramos mandado de pronto a Maduro. Pero en últimas, ¿qué culpa tienen los marcialitos? Mejor no mandemos nada desde aquí para allá. Me quedé mirando ese cohete largo y redondo. Y le dije a la mujer, ¿cómo a qué se le parece? Dijo, ay, tampoco exagere, tampoco exagere. Buenas, buenas. Buenas, buenas. Y ya para finalizar, vea. En Boyacá se estrellaron carros lujosos. Después dicen que en el país no hay plata. Hay plata para comprar carros lujosos. McLarenes, Porches. Se fueron a grabar, no rápidos y furiosos, sino lentos y emberracados. En Boyacá. Imagínense, cuando llegó la policía, había dos campesinos ahí parados. Les preguntaron, ¿qué les pasó a sus Mercedes? Dijo, pues que se estrellaron. Que se estrellaron. Precaución, precaución. No le he hecho en gasolina de avión a esos carros. Imagínense que al momento de la colisión, estaban dos campesinos en Boyacense, orinando ahí contra la cerca. De pronto se chocaron los carros. Le dijo un Boyacense al otro, uy, compadre, qué chichazo. Dijo, ay, cómo lo puede ver. Ay, cómo lo puede ver. Buenas, buenas. Buenas, buenas. Y sigan aquí, con sábados felices. Buenas, buenas. Buenas, buenas. Buenas, buenas. Bien, uno, siempre que uno tiene la oportunidad cuando alguien se encuentra en la calle o cuando nuestros compañeros de otros programas de nuestro canal Caracol vienen y nos preguntan, hey, un chiste. Uno siempre se queda corto porque es difícil, contar chistes es difícil. Y yo cojo los huesos y trato de aprendérmelos, pero no puedo. Son tan malos que no puedo. No, pero no son malos. ¿No? No son malos. ¿A ti te gusta? O sea, a mí me pasa algo similar que cuando me preguntan automáticamente la mente se me pone en blanco. Pero en realidad son muy buenos huesos. A él también se le ponen en blanco a veces. Aquí está, el cuentahuesos. Avísenme, avísenme, avísenme para que no se caiga el carro allá. A ver, avísenme. Ahí, déle, déle, déle. ¡Déjalo! Buenas noches. ¿Dónde están los calvitos? Se tapó con la bomba. Un tipo se levantó tremenda viejota, como una vieja linda, como un revuelto entre todas estas que están aquí. Una cosa así, una miscle, divinas, divinas todas. Y esa viejota es una embrota. Y el tipo la llevó así como para el cuarto, para el hotel con M. La entró así. Y entonces en ese momento la vieja empezó a quitarse, a desvestirse. Se quitó un zapato y sale un pie así de grande. Una cosa así exagerada. Y el tipo, ¿y cómo puede caber semejante, semejante pie en esa zapatilla? Dijo, eso no es nada, espere que me quite la faja. Está buenísimo. Iban unos instrumentos musicales bajando una escalera, ¿no? Iba la guitarra, el acordeón con sus teclas, con sus teclas. Iban bajando la escalera todos los instrumentos musicales. Y de pronto se arrebalaron y el piano se fue de colar. No, 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 no. Ustedes no los están entendiendo, ustedes no los están entendiendo. No, sí, sí. Imagínate que un gallo, un gallo... Un gallo llegó borracho a la casa. Háganme cuenta, un gallo borracho a la casa. ¿Me has visto gallos borrachos? Pues este, un ejemplo así, el gallo llegó borracho a la casa. Y entonces llegó y se acostó. Y el niño, mamá, mi papá, ¿dónde habrá estado? No sé, pero mañana lo hago contar. Este es buenísimo. Una vaca... No, señora, los chistes están buenos. Chévere. Una vaca hablando con otra vaca, así como hablan las vacas. Una vaca le dijo, oye, gracias por cuidarme los terneritos. Gracias por cuidarme los terneritos que te dejé. Ay, menos mal viniste por ellos. Me tenían mamada. Otro, otro, no, no. Eh, el... Ay, no, que ese quieto. Ay, no, que ese quieto. Ay, no, que ese quieto. ¿Qué fruta es? ¿No saben? Ay, no, que ese quieto. Ay, no, no. No, que ese quieto. ¿Qué fruta es? ¿Qué es? Ah, no. El melotocón. Este ya paró. No, no, ya. No hay más bombas. Este es excelente. Ay, este es excelente. Ay, un tornillo mafioso. Un tornillo mafioso. Y entonces se acercaron los otros tornillos. Entonces llamó a la tenaza, o al alicate mejor, al alicate. El tornillo mafioso. Y así, todo en su sillón, así, cuando dijo, venga, la tenaza. Y dice, la tenaza, la tenaza. Las pinzas, que llamamos las pinzas, ¿sí? Las pinzas. En buenas... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la tuerca? ¿Habló? Dijo, sí, señor, sí habló. De voluntad. Dijo, no, señor, tocó apretarla. Otro, otro, otro. No, no. Ustedes, ustedes están fingiendo la risa. Este sí es bueno. Bueno, imagínate que estaban, ahora sí, estaban jugando unas, 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 unos, unas vacas jugando fútbol. Entonces unas vacas jugando fútbol. Entonces una vaca le dijo a la otra, bueno, hagamos, vamos a jugar. Hagamos de cuenta que yo era vaca. Vaca, el jugador vaca. Bueno, hagamos de cuenta que yo era vaca. ¿Y tú quién eras? ¿Y tú quién eres? Entonces la otra dijo, yo soy Messi. No, no, no hay horas. Mejor me voy porque a ustedes no les están gustando mis huesos. La próxima semana más cuenta huesos. No, 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 ustedes están fingiendo. Bueno, muy bien. Entonces cuéntenme, ¿cuáles son sus estudios? Bueno, señor, yo tengo varios estudios en varios hospitales de la ciudad. ¿Cómo así es? ¿Usted es médico, acaso? No, 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 yo he tenido varios estudios en los hospitales de la ciudad porque he sido una persona muy enferma. Ah, ya. ¿Tienes seguro? Pues seguro, el único seguro que tengo es el desempleo. Bueno, entonces si ven. No, no, solo tengo Twitter, Instagram y Facebook. Bueno, bueno, entonces ¿cuáles son sus aspiraciones en esta empresa? Uy, mis aspiraciones son crecer, ascender y hacia arriba, ascenso total. Pues le cuento que le tenemos el trabajo que usted está buscando para ascender día a día. ¿De verdad? Sí, señor. Necesitamos que pinte ese tobogán. Empieza desde la parte de abajo y día tras día va pintando, va ascendiendo hasta que llegue a la parte superior. Ahí están los instrumentos y bienvenido a la empresa. Para que estemos a tono con quien viene a continuación, yo les voy a decir, él en algún momento les va a decir ¡Oye! Y ustedes contestan ¡Oye! Ahí vamos más o menos, pero yo sé que van a mejorar y aquí a continuación como enfermerito, un enfermerito sexy. Aquí está el Internacional Show de Tato. ¡Oye! ¡Oye! Oh, tener de... ¡Estra Ryu! ¡Oye! 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 Buenas noches, ¿qué dice el mejor enfermero que conozco? Yo no sé, Dini, no solo... Me refería a usted para darle ánimo. Ah, ajatatá. Gracias, pero pues no es para tanto. Lo sé, yo quería hacer tiempo. Ay, adres, hermano. Bueno, bueno. Bueno, mis nenas, si les cuento, ahora soy un sexy enfermero. Pero yo empecé como camillero en un hospital. Chiquito, chiquito y malo. El otro día estaba yo empujando a un paciente así y yo veía que el man está que temblar. ¡Palio! Le decía yo, no, pero usted, ¿por qué tembla tanto? Y me dice, no, no. Ay, es que yo escuché que la enfermera dijo que la operación de la tendicitis era muy sencilla, que todo iba a salir muy bien y que yo no tenía que estar nervioso. Sí, claro. Todo eso se lo dijo para tranquilizarlo, porque es verdad, no hay que tener miedo. No, si no, no lo decía a mí, se lo decía el cirujano. Ay, Dios. Bueno, ¿y siguió en ese hospital? ¡Ja! Papá, ¿cómo le parece? Llamo yo al médico del otro día. ¡Doctor! Imagínese que un man se murió en la entrada del hospital. Y el doctor me dijo, ¿pero te lo iba entrando o iba saliendo? No, doctor, iba saliendo y, ¡Uy, chino, vaya rápido, dele la vuelta para que todo el mundo piense que iba entrando! El otro día, voy a estar empujando una canilla así, y el paciente otra vez, con cara de pánico total. Y me dice llorando, ¡Ay, torsador, me puede llevar a urgencias! Y le dije yo, hermano, ya le dije, si el doctor dijo la morgue, ¡está la morgue! ¡Hola! Pero el médico que nos tocó sí es malo. Con decirle que cuando entra al quiróxano, suena un paso doble. ¿Un paso doble? Papá, ¿por qué le entra a matar? No, señor. El otro día entra y dice el doctor, ¡Lista esta cirugía! Gracias, enfermeros. Este escándido de sexo quedó muy bien. Y le digo yo, ¡Uy, doctor! ¿Cómo así no me vas a amputar una pierna? Y a uno del enfermero es el que le toca las malas noticias. El otro día, ¡Uy! Mi amigo, le digo yo, mi amigo, le tengo dos noticias, una buena y una mala. Díganme, trinero, la mala, señor, que tuvieron que amputarle una pierna. ¡Ay, no! Eso es llorada. ¡Ay, madre, ternita! Bueno, entonces díganme, ¿cuál es la buena? Si le tengo cliente hasta los atatos, ¿no, doctor? Tato, por favor. Ah, ¿para qué? Pero, ¿estás teniendo las malas noticias? Doctor, me dice, Tato, vaya a verle la noticia, tiene una mala y una buena. Y mi amigo, yo, señor, ¿qué tenas, pero tú es? El doctor, se equivocó de cirugía. Yo no voy a decir, no se equivocamos. El doctor se equivocó de cirugía, entonces le tengo dos noticias, una abuela y una mala. Bueno, doctor, entonces, ¿cuál es la mala? La mala es que nos equivocamos de cirugía. Y la buena, que las pochecas le quedaron espectaculares, señor. Muchas gracias, Adriano C. ¿Es verdad? ¿No te imaginas yo con arete? Me luce. ¿Me luce o no me luce? Gato, yo opino que en un programa debería revelar tu verdadera identidad. O sea, salir de camiseta. Quiero contarles, que el año pasado me operé. No, 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 lo del arete lo que pasa es que se le cayó. Que la gente te va sin este saco y te dan los tatuajes. No sabías lo del arete, ¿verdad? No sabías lo del arete. No sabías lo del arete. La época de cómo se te cayó. Ahora llega él acá con el brillantico. Pero bueno, ¿con qué vamos a continuar? ¿Sabes por qué me puse el arete? Porque es que viene una mujer o algo, que viene a darnos una linda serenata, viene hoy de mariachi, ¡Piroberta! Me cansé. Ay, tan chile que la estamos pasando, mira, ahora estoy de mariachi. Ahora estoy de mariachi, ya estoy, estoy, hago parte de un mariachi, se llama Por Detrás de Skulco, México. Trabajar en ese mariachi. Oiga, pero yo sé que ustedes no me van a creer, pero vean, yo soy indispensable en ese mariachi. Sin mí, ese mariachi no suena lo mismo. Sí, porque yo soy la que llevo el bafle. Entonces, entonces yo fui a hacer pues las entrevistas, solo para que me vean el trabajo de mariachi, y me dijeron, pero Piroberta, pero yo quiero saber usted si sabe cantar. Y yo, claro, usted se acuerda cómo cantaba Juan Gabriel. Y me dijo, ¿así de bien? Y yo, no, así de loca. Empecé y me dijo, Piroberta, ¿y usted canta sola? Y yo le dije, no, hay veces que la gente me va a ver, sí, claro, eso es relativo. No, Piroberta, lo que quiero saber es si usted sabe cantar. Y yo, claro. A ver, Piroberta, ¿qué fue lo último que usted cantó? Lo último que yo canté fue un bingo. No, no. Si estaba en un mariachi. ay, sí, sí, yo estuve en el mariachi Paloma. ¿Por qué llamaba así mariachi Paloma? Porque apenas empezábamos a cantar, nos echaban a volar. Entonces, hicieron gira con el mariachi. Y yo, sí, claro, hicimos gira por el mariachi. Fuimos por todo México haciendo gira. Y me dijo, ah, y me imagino que recorrieron todo el país. Yo, todo el país. Y me dijo, ¿y fue a Culiacán? Yo, no, yo iba solamente a cantar nomás. No, que sí fue a Culiacán, México, a hacer serenato. Y yo, ah, claro, también estoy allá. Y todo eso. No sé qué, Piroberta, yo veo que usted no es el mariachi que necesito. Yo necesito un mariachi que cuando cante, toque fibras, genere sentimientos. Y yo, ese soy yo. Claro. Vea, ahorita el día de la madre, le llevé serenato a mi mamá. Usted no me lo va a creer. La hice erizar. La hice llorar. Y yo que solamente le cobré la mitad. No sé qué, Piroberta, le voy a dar la oportunidad, le voy a dar la oportunidad de una. Oiga, y me trajeron la oportunidad y me pasaron el traje, ¿cierto? El traje de mariachi. Y yo soy talla L, elefante. Y entonces, y me abran una talla XS, mirado, pequeñito. Esa camisa me quedó así, mira, yo parecí un mamoncillo reventado. No, en serio, en serio. Y yo, bueno, pero la primer serenata tocase, la tocase, y me fui para con el mariachi, llegamos a la primer serenata, y empezaron, y llegaron y prendieron la luz de la ventana. Y yo, ¿qué abra la ventana? Y seguían tocando y nada, que abrían. ¿Qué abra la ventana? Cuando abren la ventana y sale un moscorrofio, de lo más de feo. Uy, no, Dios mío. Vea, esa señora era tan fea que no le gustaba ni al aventurero. Oiga, pero fea. Uy, no, no. ¿Qué cosa tan horrible? Yo le decía al señor, venga, usted nos va a trabajar una serenata o hacer un exorcismo. Me decía, respete, respete que es mi suegra. Es más, canté una canción de suegra. Y yo, no se va a poder. ¿Por qué? No nos sabemos, rata de dos patas. Ese señor se enojó conmigo, el dueño del mariachi, pues peor. Me dijo, oiga, Piroberta, usted definitivamente no sirve para nada. Tiene adelante solamente se encargas de las contrataciones del mariachi. Y yo, bueno, está bien. Cuando le dijo a un señor, Piroberta, queremos saber cuánto vale una serenata. Y yo, una serenata le vale 500 mil pesos. ¿Y de qué consta? Tres trompetas, guitarrón, guitarra y el violín. Y por 400, ¿qué me puedo ofrecer? Bueno, pues tocaría dejar sin trabajo uno de los mariachis ese día. Le puedo ofrecer dos trompetas, guitarrón, guitarra y el violín. Y por 300, bueno, pues ya serían dos mariachis que caían sin trabajo ese día. Le puedo ofrecer dos trompetas, guitarrón y el violín. ¿Y por qué no quita el violín? Porque el violín lo toco yo. ¡Llega la indigas! ¡Chau! ¡Llega la indigas! ¡Llega la indigas! ¿Qué ha hecho? ¿Qué cuenta? Somos el grupo armario de Estaduelos Felices y le vamos a hacer una serenatita. Háganse a la que ella apunta pero no nos vaya a volar. Se le produce una gran Middle East de Colombia. El cartel nacional de ruta en Colombia nada más ganado. Y si va a ganar una grande no queja de un río. Dice así. Este homenaje es para un gigante O mejor dicho, pa' Sergio Luis Que con su esfuerzo ha hecho bastante Por el ciclismo de este país Como al Sky tan fuerte llegó Y para Froome es tan necesario El mismo Froome por él se volvió El más devoto de San Gregario Las viejas buenas que lo desean Iban corriendo detrás de Checho En carretera cuando lo arregan Pasa de Checho a ser arrechecho Sergio subiendo es tan potente Y siempre ha dado tanta batalla Que es el Galápago solamente El que se le ha parado en la raya Las bicicletas que hemos tenido Para montar con toda la tropa A los tres solo nos han servido Para poner a secar la ropa Porque entrenando todo soporta Y solo huesos a él debemos A la señora solo le importa Que tenga carne donde sabemos Con un aplauso le agradecemos Al que al deporte Tanto le aporta Un saludo a Sábados Felices A este gran grupo Pero hable pais, hable pais, hable pais Eso, pais, así como nosotros en el Río Negro A Sábados Felices por esta linda serenata Al grupo Barbarie Y esos Sábados Felices Que no de rey siempre los Sábados ¡Venga! Un saludo a Sábados Felices Una para las caras tristes Un saludo a Sábados Felices Una para las caras tristes Un saludo a Sábados Felices Gracias Oiga Su cuenta se va a editar De su tarjeta de crédito ¿Oyó? Sí, señor Venga Una pregunta Señor ¿Se está naufragando? No, señor Oiga Venga un segundito ¿Y usted de dónde sacó ese teléfono? Se vino nadando Se vino nadando ¿Nadando hasta aquí? Sí Usted tiene plan de navegación Un momentico ¿Usted por qué no utilizó ese teléfono Para pedir ayuda? ¿Usted no se imagina? Vea, yo lo puedo llevar a tierra firme ¿Usted no se imagina Toda la gente que lo está buscando? ¿Va? Su esposa lo debe estar esperando En su casa Por eso Yo no es que estoy aquí No me... Yo me quiero quedar aquí ¿Qué? Mañana la va a pedir pinta ¿Oye? Bueno Permiso Permiso Me llama ¿Qué más de nuevo, Anselmo? ¿Qué más de nuevo, Anselmo? ¿Cómo estás vos? Muy bien, gracias Feliz, contento Aquí en Sábado Felices La gente ¿Y usted qué ha habido? Y vos que te las da de avispado A ver Decime ¿Qué le dijo un bosque A otro bosque? A ver, a ver Yo esa me la sé No, no sé ¿Oíste? ¿Y vos qué? Papeado, papeado, papeado Ay, véanlo ahí ¿Qué le dijo? Una cuchara A otra cuchara No, no le dijo nada ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Pss, pss, cuchara Pss, pss, cuchara Parece que no es cuchara Papeado, papeado, papeado Ay, caray ¿Qué más doble? A ver Bien ¿Oíste, Ole? Decime una cosa ¿Cómo se dice? Puerta en inglés Door ¿Y el que las vende? Door seller No, señor ¿Cómo es? Vendedor Papeado, papeado Papeado, papeado No sabe inglés No sabe inglés ¿Qué pasó, Ole? Contame una cosa, Ole ¿Qué le dijo una máquina impresora A otra máquina impresora? No sé qué le dijo a Selma ¿Qué le dijo? Le dijo, oíste ¿Esta hoja es tuya O es impresión mía? Papeado, papeado Al Selma el divino Carlos Hermano Sánchez Desde la ciudad de Cali Viene a recordarnos Que ya él tiene su marca registrada Porque él dice que somos colombianos ¿Y qué? El monito Un aplauso Buenas noches Buenas noches Buenas noches Miren, los colombianos Hacemos cosas que solamente Nosotros Entendemos Por ejemplo, hace muchos años Las mamás parían Ocho, diez hijos ¿Y no decían Los viejos de nosotros Los hijos vienen Con el pan Debajo el brazo? Mi hija me nació normal Miren Uno no le tenía miedo A nada Uno no le tenía miedo En la época De las cavernas En la época De las cavernas Los cavernícolas El hombre Para alimentar A su familia No le tenía miedo A un dinosaurio Iba y mataba A un dinosaurio Siete, ocho metros De altura Y allá iba Y se enfrentaba Ahora le tenemos miedo A la fiera Que mide Uno con cincuenta y cinco O me van a negar Señores Cómo llegan a la casa Cuando se le han volado A la señora Les voy a hacer Una recomendación Lleguen borrachos ¿Quieren evitar El regaño de su señora? Lleguen bien borrachos Pero así Bien borrachos Con el equipo de carro A todo volumen Oyendo rancheras No Patela La puerta Que ya Que ya sienta Que usted llegó hermano Paté Paté al perro Empelótese Empelótese Antes de entrar al cuarto Abre la puerta desnuda Y le dice Y vengo caliente Y verá que esa señora Se hace la dormida Eso no falla Ay acuéstese Porque para pelear Para pelear Se necesitan dos Sí o no Dos Y como uno a veces No responde El otro día Tuve una pelea Con mi señora Y me dijo ¿Sabes qué? No me lo aguanto más Se larga Porque esta casa Ya es mía Se va Bueno Me voy Armé mis maletas Lo poquito que pude sacar Calzoncillos Camisas Cuando iba saliendo Por la puerta Se me paró en la puerta Y me dijo Y espero Que le vaya mal Que sufra Que todo Que todo le salga mal En la mula Ahora los chinos Ahora los chinos Llegan con una tranquilidad Papá ¿Se acuerda que usted Era el que me ayudaba A hacer tareas? Sí Perdimos el año ¿Cómo así? A mí me tocó Una época Niños presentes Que el papá Era el que respondía A una tarea El papá Papá El nombre de Un papá famoso Camilo Sexto Apunte ahí ¿Sí? Papá ¿Qué es? Es Finter Es Finter La rata De las tortugas ninja Apunte ahí Ahora no Ahora hacen encuestas Encuestas En estos días Reunieron Para hacer una encuesta Miren lo que ha pasado Las exigencias Que tienen las damas Y los caballeros A la hora de hacer el amor ¿Cómo le parece? Reunieron a una señora Un muchacho Preguntaron a ella ¿Cuáles son sus exigencias A la hora de Tener una relación? Hacer el amor Y ella Ay los ponen a una En unas cosas Pues primero que Pues que si llega A buscarme A pasar a recogerme A la casa Pues como yo No estoy lista Porque toda la mujer Se tiene que hacer esperar Hay que hacerse esperar Uno tiene que saber Qué ponerse Así sea que se lo vayan A quitar más tarde Pero uno tiene que saber Qué ponerse Que salgamos en su auto Me abra la puerta Me siente Ponga música suave Maneje despacio No tome mientras maneja Sea correcto Vayamos a un restaurante Chévere Pidamos lo que yo quiera Caro Un vino Un vino Un prosecco Una champaña Fresas y chocolate Fresas y chocolate Eso es divino Para alimentar El deseo Sexual Que cuando pase Todo me abrace Me bese Me acaricie Y me diga Que me quiere Me vista Me lleve a la casa Me deje en la casa Al otro día Me llame Y me diga Que no se ha olvidado De mí Eso es una exigencia Normal Sentaron al mamá Mijo venga ¿Cuáles son las exigencias Normales de un hombre A la hora de tener Una relación Con una mujer Que respire Buenas noches Muchas gracias Yo soy mi completo De esas tierras Que están hasta arriba Donde se ve la montaña Yo soy En mi finca Yo no tengo Nada de montaña Yo soy Solo llanura Eso es planito Planito No la mía Tampoco tenía montaña Lo que pasa es que Yo se la mandí a hacer Para de vez en cuando Subir allá Y mirar para abajo Porque es que uno Cuando tiene plata Marranea Es que ante todo Uno tiene que conservar La humildad Vea yo le digo Una de las cosas Yo allá en mi finca Yo tenía 16 piscinas Tenía de 16 piscinas ¿Tenías que ya no las tiene o qué? No, no Lo que pasa es que Las junté todas Y mandé a hacer un río Que le da la vuelta A toda la finca Una cosa impresionante Usted hablando Hoy solamente De propiedades De negocios Y nosotras aquí Como tan abandonaditas ¿Cierto? Ah sí, sí Amigos Vea no las descuidamos Porque después Todavía nos ocurren Mamita Yo soy como el Buda Me soba la barriguita Y le sale platica ¿Dónde están los mayordomos? Ah, qué belleza ¿No? Cuando el gato no está Los ratones hacen fiesta A trabajar ¿No papicos? Chicaneros Ah, a trabajar Y ustedes, niñas Dejo tampoco No van tanto Ya, ya Se largaron de aquí Fuera, fuera Fusiones Miren, al inicio del programa Lo deseaban Le teníamos un invitado Muy especial Y fue el gran ganador De la final de los 90 chistes El pasado 16 de diciembre Que esta vez cayó En la ciudad de Bogotá Un joven muy talentoso Que se los quiero presentar Se llama Johnny Rodríguez Un aplauso para él Bueno, querido Johnny ¿Cómo? Me imagino que la platica No la hemos gastado todavía ¿No? Me quería operar Pero está jodido La condición tuya Para que nos expliques Y ellos puedan entender Y obviamente en sus casas Es... Pues, ¿qué les digo? O sea, yo nací Con una parálisis infantil Debe Y eso me provocó Pues, una displasia de cadera En resumidas cuentas Pues, estoy jodido Pero... Jodido Pero fíjense El mensaje Al final de cuentas Que yo quería enviarle A través de Johnny A todos ustedes En casa y aquí Es que este hombre Desde que llegó al programa El año pasado Ganó tres programas El año pasado Lo que le mereció Llegar a la final Y nos enseña Cada vez que lo vemos Que discapacidad ¿Dónde? Condición de nada Todos podemos hacer Lo que nos propongamos En la vida Y sí, realmente se puede Sonará como a cliché Y a un discurso de Repetitivo Pero es verdad Y este es el ejemplo Y ustedes se van a dar cuenta Que con humor Este hombre es que sí Mejor dicho Es único ¡Johnny Rodríguez! Me aplaudían más fuerte De urgencias Muchas gracias En realidad pues Aunque ustedes no lo crean Yo fui planeado De afán Pero que hijo de madres O sea Y es que A mí siempre me dijeron Que había que echar Para adelante Que cuando me independizara Iba a llegar lejos Yo me fui de la casa Y ese día Peñalosa Puso volardos ¿Qué hacen? Y pues yo sé Que para las personas Del común Echar para adelante Es algo más o menos así ¿Ustedes han escuchado Hablar a James Rodríguez? Yo camino igualito Y tengo que recordar Ese momento Cuando le dice el doctor A mi mamá Mi señora Venga mañana A ver si de pronto Sale el otro pedaz Uno nunca ¿Sabe? No y es que usted La mujer se tiene Una fe increíble Esta es la hora Que ella me ve Y todavía sigue pujando O sea Me subo yo a los buses Y yo odio el transmilenio Venía esa vaina así Y me dice Una señora Es que definitivamente No hay derecho Dígamelo a mí Mi señora Y se suben Esos desplazados Y uno los ve Y a esos manes Les dan plata Los llenan de plata No que es que Yo soy desplazado Por la violencia No que es que Yo soy desplazado Por la tristeza Yo soy desplazado Por la cadera Y a mí no me dan nada O sea Y es que Qué pena con ustedes Yo soy cojono pendejo Y uno quiere levantar nenas ¿Sí? Y pues sí Me levanté una chica En silla de ruedas Y lo primero que le dije Es como ¿Estás cómoda? Y le dije Lo que cualquier hombre Le diría Tú eres como la Barbie Que nunca tuve Con todo y accesorios Hay una cosa Que las mamás Siempre le fallan a uno Y es que ya siempre Salen con las mismas Preguntas pendejas De siempre ¿Usted qué piensa Seguir llegando en esas? Yo le respondo Filosóficamente A esta señora ¿Usted cree que yo estoy En condiciones De llegar en otras? Ay, no me joda Que si piensa Seguir llegando borracho Mamá ¿Cuántas veces Yo le tengo que decir Que yo camino así? ¿Sí? Y las mamás Las mamás Tienen una particularidad Y es que uno Se va a comprar Zapatos con ellas Uno ve esas Vendedoras divinas Y se le tiran El parche a uno Diciendo lo siguiente Señorita Un zapato Como pa' él Y le sacan a uno Esos zapatos Vea Con una suela La hijuemadre Al otro día Yo llevé eso Al colegio Y ya me decían Lady Gaga No Y uno se pone A pensar en las épocas Y a mí nunca me gustó Jugar al amigo secreto Me endulzaban con ibuprofeno O sea Y pues hablando Un poco de redes sociales Y ya para cerrar Los que me quieran seguir Me voy a pie Soy tendencia Bajo dos numerales Numeral si me alcanza Y numeral Me cortaron la cara En la casa Por llegar tarde Muchísimas gracias Ahora Para continuar Los invito A que hablemos De tecnología Yo sé que aquí Hay muchos jóvenes Muchas jovencitas Ustedes son felices Con la tecnología Y para hablarnos De eso Aquí llega Don Junífero Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Ay perdón 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 No lo dejan a uno Ni arrancar Aló Don Carlito Estado Sí Oli Usted no estaba Para allá en Tokio Acabó de llegar Oiga Aquí hay de cierto Que para allá Es que cuando llegó Le tocó Adelantar el reloj 8 horas Y ahora que llegó Aquí a Colombia Que le tocó Atrasarlo Las mismas 8 horas Ah no Atrasarlo 80 años Oh si es que Eso para allá Está muy avanzado 7D 7D ¿Qué es ese 7D? Ah en el cine Con olores Aquí el cine También es con olores Pero a berrinche Y a cachupe Ah lo mojan a uno Aquí ya no se mojan Porque esas películas De adultos La prohibieron En el cine ya No eso le metieron Allá Que es que Tecnología de punta Aquí no metieron Fue solo la punta Porque la tecnología No se ve Bueno Hasta luego Hasta luego Oiga le cuento No es que verdad Otores Con tanto aparato Uno se enferma Se enferma uno Con tanta cosa Mire yo fui allá A baja y poquito Donde el doctor Porque me sentí Le dije Doctor no sé Tengo sueño Pero no puedo dormir No tengo amigos Me estoy quedando Sin hambre No como No salgo Voy por la calle Me hablan Y no paro Cuidado Yo ¿Qué tendré? Dijo Debe tener un celular Con datos No verdad Eso de la Mire anteriormente Había un accidente Y la gente Cogía el teléfono Para llamar a urgencias Hoy en día Hay un accidente Y la coge el teléfono Es para firmar Para grabar Hijo de más chicas Es que ha cambiado Ha cambiado Dicen que la tecnología Va a reemplazar al papel Y yo sí creo Porque la gente va al baño Y ni siquiera mira Si hay papel Pero que no le falta El celular Los mayores de 20 años Como yo Sabemos que en mi tiempo También chateábamos Pero con papelitos ¿Se acuerdan? Y hay que lo pillaran A uno en el colegio Chateando con el compañero Y era complicado Y hacíamos lo que llaman Las bodas de papel Pero las bodas de papel No son por los años Que cumple de matrimonio Las bodas de papel Era que uno empezaba A hablar con la señora Apunta de papelitos Un día le dije a mi señora Levánteme a las 5 de la mañana Estábamos disgustados Levánteme a las 5 de la mañana Y le dejé el papel ahí Y me levanté como a las 9 Me desperté Dije Esta vieja no me levantó Y encontré un papel Que decía Son las 5 Levántese Oiga Mire mi sobrina Cásense por Instagram Diviértanse por YouTube Encarguen los hijos En Amazon Que se los envíen por email Y si la vaina no funciona Regálese Hijo de madre En teloregalo.com Así es que eso No, no, ¿verdad? Y es celoso Ese muchacho Celoso ¿Dónde está? Le escribe Yo le cogí el celular Un día ¿Dónde estás? ¿Qué pasa? No me contesta Se la tragó la tierra ¿Qué se hizo? Pero conteste Y ella le escribe Ala, pero hace 5 minutos Le mandé un mensaje Diciendo que iba para el baño ¿Qué estamos haciendo? Ahora todo está en la nube Entonces por eso Es que la gente Mantiene en las nubes Por eso la gente Mantiene en las nubes Y uno se olvida Hasta de los hijos A un pelado mío Lo echaron allá A la policía Ahí Por andar en esa vaina Y yo me fui allá Le dije Hijo mío, ¿verdad? Cuid a la policía Buscarlo Mi hijito, perdóneme ¿Verdad? Es que Yo no sé En qué momento Nos descuidamos de usted Yo no sé En qué momento Viviendo en la misma casa Compartiendo En qué momento Nos olvidamos de usted Pero diga algo Dijo, cucho El hijo suyo Es el pelado De la celda del lado Oiga, ¿qué estamos haciendo? Yo tuve que confiarme Por eso Yo le dije Padre Acúseme que yo me lo paso Metido en ese internet Y toda la vaina Ayúdeme Dijo, hijo mío No se preocupe Tranquílese Postea tres avemarías Mande una cadena De tres rosarios Hasta obtener Dos mil me gustas Postea tu arrepentimiento En el muro Pero eso sí No se le olvide Etiquetarme, papá ¡Bananache! ¡Bananache! ¡Salud a los! ¡Cao, chao! ¿Qué tal? ¡Ay, Jetas! A lo bien Que casa tan bacana La que le han topelado Es que yo también He querido renovar el cambuche Pero ¿sabes qué? El camiso está duro Ya la gente No le quiere robar Mira, ahí la tienes A la orden Cuando necesites ¡Ay, Jetas! No me la ponga A la orden Que la desocupo Usted me conoce Ya Oiga, Jetas Jetas ¿Tú no nos has contado Cómo se consiguió Todo esto? ¿Usted? Ahora no hay decir Que usted se amasó Se de la fortuna Pues pierdo los semáforos Venga, les cuento Chicos Chicos Mira Yo pues Usted sabe que yo Tengo mis encantos Y pues yo usé Esos encantos Que la nuestra naturaleza Me dio Pues para conseguirme Mi esposita ¿Sí me entiendes? Pero debes ser Una mujer mayor No, más bien Tienes como Pinta de coronel Para salir de duda ¿Por qué no la presenta? Listo, listo Yo se las voy a presentar Pero no puedo hoy No, hoy Hoy es imposible Nos toca la otra semana ¿Por qué? Otra semana Vengan El domingo Porque es que la cuchita Yo la metí a un ancianato Y no la dejan salir Sino los domingos No, 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 no ¡Sua, gordo! Hola, 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 mis amores. Yo soy Mari Monda. Bienvenidos a la Reds porque hoy está de pelo en mi vida. Sí, señor. Porque ¿cómo les parece que el futbolista Leonor Messi desveló el nombre de su tercer hijo? Claro que los desvelados van a ser ellos, gordos. Con tres chidos llorando en la misma casa. ¿Se desvela cualquiera? Bueno, se supo que el nombre del nuevo heredero será Ciro. Y definitivamente queda comprobado que el astro argentino con su esposa es como con el Barcelona en los partidos. ¡Le gusta meter de a tres, mi vida! ¡Ay, ay, 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 ay! Y hablando de hijo, mi vida, déjense del pelo, mi amor, otra vez porque les tengo otra bomba, mi vida. La señorita Colombia Andrea Tobar por fin dio a conocer a su pequeña Elena. Mira qué belleza, gordo. ¿Cómo se nota que la hija de una es reina? Oye, qué niña tan fotogénica. Pues abasta para la psicografía, gordo. ¡Ay, ay, 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 ay! Y me va a dar el pleque, pleque, gordo. Sí, señor. No, porque cómo les parece, mujeres, les tengo mala noticia. Maluma anda subiendo la temperatura con una de las cuatro, baby. Así como lo oyen al antioqueño, se le ha visto muy cogidito de la mano con la hermosa modelo Natalia Balulich. Sí, señores, llegó un pido a la vida del paisa. Yo no me imagino lo difícil que debe ser tener como pareja a uno de los hombres más sexy y validosos de la actualidad, mis gordos, porque no demoran en empezar las peleitas y se acordarán de mí. ¿Qué quién se gastó la crema de maquilladora? ¡Ay, yo no fui! ¿Qué quién me cogió la crema aumentante, gordo? No la encuentro. ¿Qué quién me cogió la mascarilla de barro? ¿Qué quién me cogió el contorno de ojos? Oye, por eso se pelea en la pareja, oye. Oye, yo no entiendo qué será lo que tienen los artistas colombianos que solo les sirve en la pareja extranjera, gordo. Que Shakira con un español falcao con una argentina y ahora Maluma con una cubana croata. Oye, no, señores. No, no, no. Apoyen, señores, el producto nacional. Consumanlo colombiano, gordo. Producto colombiano, mi vida. Bueno, mis amores, lamento informarles que esto fue todo por hoy aquí en la red. Y recuerden que a nosotros en la red, ¡nodo! Se nos escapa, gordo. ¡Estápedo! Oye, ¿qué le pasará a Maluma? Pero si se llevan un tarrado de pelado está bien bueno, oye. Ay, divino Maluma. Amo a Maluma, mi vida. No, y ahorita te contaré. Ahorita que vayamos para allá. Ya estamos preparados. Estábamos haciendo cuentas con Vane de el profesor Zutatán tiene aproximadamente ese personaje como unos 18 años. Ya es mayor de edad. Ya es mayor de edad, gato. ¿Te has hecho leer las cartas? No, no. Y yo no sé si del profesor Zutatán. Vamos a darle la bienvenida a ver con qué nos sorprende este hombre. El profesor Zutatán. Un aplauso fuerte para él. ¡Listo! A mí me da un poco de temor este tema, gato. Maestro, buenas noches. Meditando, maestro. No, meditando, no, un gasecito que tengo otra vez. Qué pena interrumpirle la meditación, pero ya lo están esperando. Acá está el público. Ya le bendijeron el gallo, me imagino que no. Entonces, gallo grande, gallo bendito, que le quede bien bendito. Y a su merced, un consejo, gatico. No siga creciendo su merced lindo. No vaya a seguir creciendo. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque ya sabe que Twitter grande, pájaro chiquito. Gracias. Un aplauso. Gracias, muy amable. Maestro. 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 Maestro, ¿quién? El burro. Maestro, el burro. Me lo hacen cogerlo con la mano. Gracias. Antes de empezar, quiero decirle, querido público, que me miren bien, miren bien a la cara, miren bien la bola de cristal, porque yo tengo una bola de cristal desde una vez del accidente, para que no me confundan, porque en la calle empiezan, ay, doctora, piedad, una foto con usted, una foto con usted. No, yo no soy la... Pero me han llegado varias cartas por aquí, al consultorio del profesor Zutatán. Yo soy el Tutankamón, de la que me trae la pasión. Yo soy el Nelson Mandela, de la que viene y me desvela. Yo soy el Dalai Lama, de la que... Bueno, vamos a continuar. Me ha llegado una carta de alguien que se dice llamar su compañera Piroberta, dice, profesor Zutatán, tarrao de conocimientos, almohábana del saber, extra de televisión que llevas por dentro el inodoro de la sabiduría. Profesor, soy Piroberta, he decidido salir del clóset, ¿cuento con su apoyo? Claro, Piroberta, usted sabe que yo a usted nunca le daría la espalda. Bien, ahora sí. Si alguna de las niñas quiere venir también a que le adivinemos el futuro, ¿qué signo eres, reina, para ver qué le depara a este 2018? Sanitario. Nacidos bajo el signo de sanitario, vas a conocer un ejecutivo que te va a llevar por delante. Un ejecutivo es un bus de la Caracas que te la va a llevar. Si alguno de los caballeros viene a querer examen de próstata con mucho gusto también, tenemos el kit completo para el examen de próstata. Chucky, poca cosa. Sí, señor. Una pregunta. Señor. ¿Qué quiere para el 2018? Crecer como persona. Sí, como persona, sí, porque además, no hágame el favor. Pásenme la primera paciente, por favor, que llegue aquí al consultorio del profesor Zutatán. El tarrao de conocimientos, la mojábana del sabor, el pueblo pasca de la sabiduría. Veo en... Veo en mi bola de cristal que viene una niña hermosa porque usted llega y empieza a salir polvo de por aquí. Bien, señorita, ¿ya le bendijeron el animal? No, señor. Gallo grande, gallo bendito. Que ese gallo le quede bien bendito. ¿Primera vez que viene, sí? Sí, es primera vez. ¿Cómo es tu nombre? Vanessa. ¿Y por qué no había venido antes? Porque no me dejaban entrar. Es que acaso no tengo el derecho divino. Y el izquierdo también, pero me extrañas por qué no había venido antes. Bueno, ¿qué pregunta tienes, señorita, en esta tarde con este público tan animado? Es que de verdad te quería decir es que tú me gustas mucho. Yo estoy enamorada de ti, siempre te veo en televisión y me vuelves loca, no sé. Ay, siento tantas cosas por ti, de verdad. Es que no sé cómo decírtelo, en serio. Tú me encantas, pero quiero preguntarte algo. ¿Qué me quiere preguntar? Si yo me salvo. Se salva porque estoy grabando y si no, no la salva ni el verraco, mamita. Chucky, poca cosa, ¿cómo le parece la niña? Muy bonita. Sí, está muy linda la niña. ¿Qué le quitaría? ¿Qué le pondría? Un butaco. Un butaco. Gracias. Como dijo la niña, sáquemela. Gracias, señorita. Es que pase el siguiente paciente. Gracias. Por aquí la esperamos. Venga, mi amor, venga por acá. Bienvenida. Gracias. ¿Cómo te llamas? Me llamo Doña Anciana Juvenil Verdolaga. Ay, bienvenida. Te quedó sin nombre y salió Emo, la viejita. Doña Anciana, ¿qué la trajo por acá? Ay, pues el transmilenio. También. ¿Primera vez que viene? No, yo soy nueva. Sí, soy nueva en esto. En algo tenía que ser nueva, mamita. ¿En qué te puedo servir? Ay, pues yo quiero que me haga el favor y me ayude a conseguir un hombre bien varonil que me acompañe el resto de mi vida y que en los últimos días me haga feliz al son del reggaetón, de chiquichá, del mapalé. Me hace que de esta vieja lo que esté es drogada, pero bueno. ¿Y quiere un hombre que la acompañe? Claro que sí, me haga feliz toda la vida, todo el resto de mi vida. El resto de su vida no es por mucho tiempo, una semana. y también que me gaste la silicona. Ya la tiene bien desgastada, ¿ya para qué más? ¿Es usted de malas en el amor? ¿Es tan de malas que rifaron 99 mujeres y un borracho y preciso se ganó a Milton? Aquí venga a mi consultorio. Bueno, hermana, le vamos a hacer esa tarea. Muchas gracias por haber venido. ¿Algo más? Ay, sí, que me haga el favor, por favor, me bendiga el gallo. No, mamita, yo con animales dice caos, no me meto, gracias. Gracias, mi amor, bien pues, amor. Buenas noches, Colombia. Por ahora, bienvenidos a esto que se llama Los niños saben lo que usted no sabe donde los niños pueden venir a contestar lo que ustedes no saben en casa. Le aseguro que ellos saben más que ustedes. Por ahora, tengo tres súper invitados. Mi primer invitado se llama Aquiles Arturo. ¡Aplauso! ¿Cuántos años, Aquiles? Siete. ¿Siete? ¿Dónde naciste? En Venezuela. ¿Qué es lo que más te gusta de Colombia? Me gustan los parques de diversiones y la comida nueva de aquí. ¿Cuál es la comida nueva de aquí? Dicen que hay tacos y otras cosas. Tacos. La comida, los tacos de aquí que es una comida clásica. ¿Hace cuánto están en Colombia? Diez años. ¿Y tú cuántos años tienes? Siete. ¿Cómo van a tener diez años aquí y tú siete? Entonces, ¿tú naciste acá? Yo nací en Venezuela. ¿Cuándo naciste? En Venezuela, pues. Mi segundo invitado, un aplauso para él, se llama Juan José. ¿Qué más, Juan José? ¿Cuántos años tienes? Siete y medio. ¿Tú con las manos cuántos años tienes? Muéstrame. Siete. ¿Tú cuántos años tienes con las manos? Mira cuántos años. Eso es seis y medio, siete y medio, bueno. Y mi tercer invitado, un aplauso para él, se llama Julián Farid. Julián, ¿cuántos años tienes? Siete. ¿En dónde naciste? En Villavo. ¿Y cómo se llaman los que nacen en Villavo? ¿Colombianos? También, sí, sí, pero... Villavanos. ¿Cómo? Villavanos. Un villavano. Bueno, por ahora simplemente vamos a darle inicio a esto que se llama Los niños saben lo que usted no sabe. ¡Aplauso! Pregunta, pregunta, pregunta. ¿Qué es una Mona Lisa? ¿Qué es una Mona Lisa? Juan José. Una Mona Lisa es una pintura que pintó Da Vinci que se le puede llamar Mona Lisa o Yojón. ¿Cómo era la Mona Lisa? ¿Cómo eso es la Mona Lisa? Julián Farid. La Mona Lisa tiene un cabello largo y eso y está pintado como así. La Mona Lisa está de tal como así. ¿Cuál de los tres participantes de los niños saben lo que usted no sabe tiene nombre de Dios griego? Aquiles. Yo, el que tienen es Juan Manuel que tiene Dios de griego. ¿Quién tiene una mamá que regaña y pellizque? Aquiles. ¡Juan Manuel! Este no es seguro, tenlo por seguro. ¿Qué idioma se habla en España? ¿Aquiles? Chino. Juan José, ¿qué idioma se habla en España? Españano. Julián Farid. Inglés. ¿Quién es el presidente de Colombia? Julián Farid. Presidente Santos. ¿Qué tal, Presidente Santos, te parece? No, a mí me parece muy mal. Vamos a irnos desde el principio, comencemos bien, hagamos bien las cosas desde el principio. Los primeros hombres sobre la tierra, ¿cómo se llamaron Aquiles? Ah, se llaman Cabernicolás. ¿Quién? Sí, pero había un hombre y una mujer, Julián Farid. Eva y Adán. Adán y Eva se comieron algo y lo sacaron. ¿Qué se comieron? Julián Farid. Una fruta. ¿Qué fruta? Una fruta del diablo que cuando apareció una serpiente era el diablo y le decía, cómela, no te harán nada. ¿De dónde son los egipcios? Aquiles. Del desierto. Correcto. Dice que los hombres le echamos piropos a las mujeres. ¿Qué creen que es un piropo? Julián. Una crema. Una crema. ¿Para qué sirve la cera? Juan José. La cera... ¿Pero qué tipo de cera? ¿Cómo así? Cera de oído o cera de construcción. ¿Y la cera del oído para qué sirve? Para nada. Pregunta, pregunta, pregunta. ¿Qué es una cirugía plástica? Julián. Por ejemplo, hacer la tita para una mujer. No, yo decía que quieren verse más linda entonces se agregan cosas, ¿sí o no? Sí. Sí, se ponen como aretes. ¿Qué es lo más lindo que tiene tu papá? Aquiles. Mi mamá. Muy bien. Julián, ¿y lo más lindo de tu mamá? Pues... el novio de mi mamá. Ah, ¿tu mamá tiene novio? Sí, o sea, el novio de mi mamá era mi papá pero se separaban entonces mi mamá tiene otro novio y mi mamá tiene otra novio. Si no, no hubieran nacido. Muy bien, pero no importa, no importa si tenemos otro papá si tenemos otra mamá. Lo más importante es que amemos a nuestros hijos. Ahora, un súper regalo para únicamente los niños que se portaron bien. ¿Quién se portó bien? Los tres. Los tres se portaron bien. Ellos se llevaron un súper regalo de Sábados Felices. Sábados Felices ¡Ay, gracias! Gracias por la invitación a teatro. No es que a mí estas obras al aire libre me encantan, pero a ti, de las obras que has visto, ¿cuál te ha parecido la peor? La obra más mala para mí es el túnel. ¿La de Ernesto Sábato? No, el túnel es de la línea, oiga, qué cosa tan demorada, tan larga, qué jartera, ¿cierto? Oye, pero ¿verdad a ti te gusta el teatro? Ay, sí, el teatro para mí es un sueño. ¡Guau! ¿Cómo lo disfrutas? ¿Así lo disfrutas? No, ay, me da ese sueño, me da ese horno. ¿Sabe qué? Apenas acabo la obra, me despierta, me hace el favor, ¿sí? Ay, qué bebé. No, pero mire, vieja por ahí está estancada, si está vieja durmiendo, no, hombre. Para seguir disfrutando del humor y la alegría de este programa, nos separan solamente 10 segundos y regresamos en este programa que se llama... ¡Sábado feliz! ¡Ya venimos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!